Esos mensajes de extorsión fueron divulgados en dos centros educativos privados de nuestra capital. Uno de ellos es el colegio Hans Christian Andersen en Surco, mientras que el pasado 8 de noviembre, un segundo colegio fue amenazado bajo la misma modalidad. El colegio Trener de Monterrico ha recibido los mismos mensajes, el mismo texto y el mismo contenido de las amenazas. Tal y como lo menciona, se trata de los mismos mensajes, el mismo contenido y el mismo monto que exigen a los padres de familia para no atentar contra el alumnado. El contexto del contenido de los mensajes es el mismo. Lo que hemos podido recibir, pues, depositen la suma de 100 mil soles a cuenta, o le vamos a dar. Hacen comentarios textuales y muy genéricos, ¿no? Entonces, ya estamos estableciendo día a día con la Unión Especializada, en este caso, de la División de Investigación de la Tecnología, la posible ubicación de dónde provienen estos mensajes. Ante el pánico desatado por los padres de familia para resguardar a sus hijos, agentes de la División de Secuestros ya vienen investigando el caso. Ha tomado conocimiento de estos mensajes extorsivos en agravio de instituciones educativas. Ha procedido a ubicar los IP para determinar, pues, la ubicación exacta de dónde vienen, pues, estos mensajes extorsivos. Ya lo sabe. Mantenga la calma y continúe con normalidad la actividad de sus menores hijos. Agentes de investigación ya vienen indagando en el tema.